Música Permíteme que te robe unos segundos antes de comenzar a ver este vídeo. Hace tiempo que me pregunto cómo puedo ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas o que han salido de ellas, pero que no son capaces de remontar el vuelo y que no tienen tampoco los recursos suficientes como para hacer mi taller de autoestima. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda, pero que no pueden pagarla, he pensado en hacer un taller en el que se aprenda a fijar límites, a defenderse de las ofensas y de los abusos sin discusiones y sin caer en las trampas del narcisista, pero que al mismo tiempo tenga un coste mínimo, lo más bajo posible. Así que voy a realizar un taller sobre cómo fijar límites, aprender a poner nuestras líneas rojas y expresar nuestras ideas y opiniones a partir de nuestros valores, de la manera en la que entendemos la vida sin generar discusiones ni enfrentamientos. Será un taller breve de sólo cuatro semanas que tú puedes adaptar a tus horarios. Si estás interesada o interesado, puedes solicitar información al correo antoniodevicente24.com Hoy vamos a hablar de la dissonancia cognitiva, pero yo también quería introducir otro tema que es la distorsión cognitiva para diferenciarlos y entender bien por si en algún momento aparece la expresión distorsión cognitiva en alguna conversación, en alguna de las charlas que hacemos aquí, que sepáis diferenciarla de la dissonancia cognitiva y sepáis realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esos términos. Entonces vamos a pasar, en principio, vamos a hablar de la dissonancia cognitiva y la dissonancia cognitiva es de una forma muy sencilla, es cuando hablamos de una manera y pensamos de otra. Por ejemplo, cuando decimos que el tabaco es dañino, que el tabaco provoca cáncer y sin embargo nosotros somos fumadores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño que normalmente los médicos, los doctores fumaban en su consulta y sin embargo le decían a los pacientes que no se podía fumar porque el fumar era perjudicial para la salud y les prohibían fumar mientras ellos en ese momento estaban fumando en la consulta. Evidentemente ese doctor tenía que tener una fuerte dissonancia cognitiva porque estaba diciendo una cosa y estaba practicando otra. Eso crea una incongruencia, una contradicción en la persona que provoca que esa persona no tenga claros los conceptos y le provoque algún tipo de inseguridad. Por ejemplo, se da una dissonancia cognitiva cuando una persona que es fumador decide dejar de fumar y de repente vuelve a recaer en el hábito del tabaco y entonces se justifica diciendo cómo se produce esa dissonancia entre lo que uno quiere, lo que uno desea, y al final lo que uno hace arrastrado por las circunstancias, pues es normal que las personas que recaen en el hábito digan bueno, en total vivimos cuatro días, no vamos a estar privándonos de todo. Esto también lo dicen las personas que beben en exceso, te dicen cuando tienen estas conductas de los alcohólicos, por ejemplo, o simplemente personas que beben en exceso sin ser alcohólicos, cuando les dices oye, pero ¿por qué te emborrachas con tanta frecuencia? ¿por qué bebes sin control? ¿por qué no lo haces de una forma más moderada y más sana, más saludable? Y te dicen bueno, es que vivimos cuatro días, realmente hay que aprovechar la vida. Realmente ahí existe una dissonancia cognitiva, existe una contradicción entre lo que uno dice y lo que uno hace. El problema de las dissonancias cognitivas es que crea una serie de inseguridades en la persona, crea dudas en la persona y de alguna forma reduce la autoestima, porque para una persona una dissonancia cognitiva es una contradicción interna entre eso que ella considera que es lo correcto y después lo que en realidad hace o lo que en realidad vive, la experiencia que tiene. Si una persona considera que, por ejemplo, el tabaco, que era el ejemplo que estábamos poniendo, el cigarrillo es malo para la salud y él fuma, lo que está es como reconociendo que a pesar de que cree que el tabaco es malo, no es capaz de vencer ese hábito, con lo cual se siente incapaz de abordar esos retos, esa inseguridad la va a extender a otras actividades de la vida, se va a sentir por esa dissonancia cognitiva que está constantemente ahí machacándolo, se va a sentir incapaz de afrontar otros retos, como por ejemplo a lo mejor esmerarse más en su trabajo para conseguir un ascenso, mientras que normalmente superar las dissonancias cognitivas produce un refuerzo de la autoestima, porque uno siente que es capaz con su voluntad de romper esas contradicciones y de buscar esa congruencia en su propia vida. En el caso del narcisismo, por ejemplo, se da una disonancia cognitiva, por ejemplo, cuando una persona, si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? ¿El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista? ¿La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista? ¿La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida? ¿Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista? Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Está dentro de una relación, está siendo maltratado, está viviendo los abusos cada día, está padeciendo todo ese maltrato que provocan los narcisistas de constantes faltas de respeto, de constantes minusvaloraciones, de un trato vejatorio. Y, sin embargo, está tratando de encontrar una justificación porque, por un lado, es dependiente emocional, con lo cual, por un lado, ama a esa persona, tiene una imagen de esa persona muy elevada, pero, por otro, está viviendo la experiencia diaria de sufrir maltrato. Es incompatible el hecho de que una persona te ame, de que una persona sea maravillosa, que una persona sea un ángel de Dios y que, por otro, te esté maltratando, te esté abusando, te esté faltando al respeto constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace la víctima del narcisista? Busca explicaciones. Busca explicaciones que crea en el momento, por ejemplo. Busca tratar de justificar esos abusos o esos malos tratos en el sentido de que la persona tiene problemas en el trabajo, de que la persona tiene un carácter que no es culpa de él, sino que nació de esa manera y tiene ese carácter explosivo que hace que sea violento, al menos emocionalmente, que vive una situación de tensión y de estrés por problemas económicos, que tiene dificultades con los bancos, que lo llevan a que no pueda tener un carácter relajado, a que no pueda tener una relación relajada porque él vive en un perpetuo estrés. Todo esto no son más que justificaciones que se va creando la víctima para tratar de explicar por qué continúa con esa persona, por qué sigue con esa persona cuando aprecia que existe maltrato, cuando trata de interpretar que esa persona la ama, que esa persona la quiere, que esa persona la adora. En algunos casos, la disonancia cognitiva también puede ser buena porque cuando uno se da cuenta de que existe esa disonancia cognitiva, se da cuenta del problema que tiene. Por ejemplo, en el caso de la persona que convive con un narcisista, en el momento en que se da cuenta de que existe esa disonancia cognitiva, es el primer paso cuando ve que existe esa contradicción entre lo que ella piensa y lo que realmente está ocurriendo, cuando se da cuenta de que ese enamoramiento que tiene no se corresponde con el maltrato que está recibiendo, es cuando se plantea esa relación si es correcta o no es correcta. Eso va a llevar a la víctima a una reflexión acerca de la situación en la que está, acerca de si el procedimiento, o sea, la forma en la que está estableciendo esa relación es correcta. Todo eso lleva a una introspección, a una reflexión personal que al final termina siendo la que impulsa a las personas a romper las relaciones. Cuando tratan de buscar esa congruencia personal, cuando tratan de decir no, yo no puedo vivir en una situación, esta persona no me puede amar porque nadie que ama trata así a una persona. Cuando empieza a darse cuenta de que realmente existen esas contradicciones entre lo que ella se imaginaba y lo que es la realidad, en el momento que empieza a ser consciente de eso, es el momento en que empieza a encontrar soluciones, es el momento en que empieza a encontrar la fuerza para dar el paso y alejarse del narcisista mientras viva inmersa en esa disonancia, no va a ser capaz de salir de ahí. Por eso siempre decimos que es muy importante lo de llevar un registro de todas esas cosas, llevar un diario en donde se van anotando las cosas porque eso nos refleja perfectamente esa disonancia que existe. Cuando la víctima dice no, es que en el fondo me ama, es que en el fondo va a cambiar porque ahora mismo está atravesando una situación mala, pero él no es una mala persona. Él es, bueno, esto lo dicen también, una disonancia cognitiva, por poner un ejemplo un poco exagerado, lo dicen las madres de los grandes asesinos, lo dicen las madres de los grandes criminales que tienen esa imagen idealizada de un niño jovencito al que ellas criaron, al que ellas tuvieron a su lado y no pueden, en su mente no existe el concepto de que su hijo sea una mala persona, de que su hijo sea un degenerado, de que su hijo sea un asesino, no cabe en su mente. Eso choca contra el principio de ser una madre, eso es una disonancia cognitiva bestial, gigantesca y entonces muchas veces las madres de los grandes criminales los justifican diciendo no, 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 es que él mató a esta señora porque ella lo provocó, porque ella iba con minifalda y le provocó que saliera, que reaccionara a él de esa manera y buscan justificaciones absolutamente fantasiosas para tratar de explicar lo inexplicable, que es que su hijo posiblemente sea un psicópata y haya cometido el crimen porque era un psicópata. Sin embargo, como ellas tienen esa imagen de ese niño bondadoso, ese niño que ellas criaron y lo ven como un niño, lo ven como tal, no pueden concebir que ocurra eso. Otro caso también de disonancia cognitiva muy palpable es la madre de la mayoría de los niños que cuando el niño se mete en problemas siempre son los amigos del niño los que lo influyen para que se metan problemas. Siempre dicen, no, claro, es que la culpa es de las compañías, la culpa es que se juntó con no sé quién que fueron los que le arrastraron a delinquir, los que le arrastraron a comportarse mal, los que le arrastraron a actuar de esa manera. Eso es una disonancia cognitiva porque no quiere reconocer que realmente su hijo ha cometido un acto incorrecto, ha cometido un delito, ha cometido una falta, ha hecho algo que no debería haber hecho y trata de buscar una disculpa atribuyendo eso que ha ocurrido a las otras personas para que su imagen de su hijo no se distorsione y no se rompa. Como digo, la disonancia cognitiva puede tener un cierto aspecto positivo cuando uno se da cuenta de que esa disonancia existe y trata de solucionarla. Cuando uno dice, existe una contradicción entre lo que yo pienso y lo que yo hago. No puede ser que si yo estoy en contra de, por ejemplo, yo estoy a favor del respeto por las personas, que yo falte el respeto a alguien. Si yo estoy en contra del tabaco, por ejemplo, o yo considero que el tabaco es perjudicial, es contradictorio que yo fume. Si yo considero que el estar borracho, el estar ebrio, el estar perder el control por el alcohol es algo triste y malo, es una incongruencia que yo después me emborrache. Ese tipo de, cuando uno se da cuenta de que existen esas distorsiones, cuando uno se da cuenta de que actúa de una forma diferente a como piensa, es cuando puede encontrar la solución a sus problemas. Mientras no se da cuenta, mientras vive inmerso en la disonancia, no puede solucionarlo porque busca explicaciones para justificarse. La clave es darse cuenta de que existe esa disonancia. Y por otro tema, otro aspecto aparte, es la distorsión psicológica. La distorsión psicológica quiere decir que interpretamos mal la información. No tiene nada que ver con que exista una contradicción, sino en este caso lo que existe es una mala interpretación. Por ejemplo, una distorsión psicológica es la generalización. Por ejemplo, el alumno que hace un examen y le sale mal, preparó mal la asignatura, no le salió bien y el alumno dice bueno, es que yo no valgo para estudiar, es que yo esto de los estudios a mí no se me da bien. Y lo dice a partir de un solo hecho que es el caso de que ha suspendido un solo examen. Seguramente, si hubiera sido otra materia que en la que él hubiera tenido más interés o que hubiera preparado con más tiempo o que se hubiera dedicado más intensamente a ella, posiblemente la hubiera probado y no pensaría de esa manera. Por ejemplo, otro de los tipos de disonancia cognitiva es la abstracción selectiva. Cuando nos concentramos selectivamente en alguno de nuestros defectos para tratar de explicar todo lo que ocurre por ese tipo. ocurre mucho por ejemplo cuando una persona por ejemplo tiene algún problema físico y atribuye todas las cosas que le ocurren todas las cosas malas las atribuye que es por ese problema físico. Imaginaros por ejemplo que una persona cogea y tiene dificultad para encontrar una novia y dice claro, es que ¿quién va a querer a un cojo? Es que porque soy cojo porque tengo problemas en una pierna nadie me quiere cuando a lo mejor el problema es realmente que es una persona desagradable y que nadie lo soporta que no tiene absolutamente nada que ver con su cojera por ejemplo cuando se hace la personalización o la falsa atribución es cuando suponemos que las cosas que todo el mundo actúa en nuestra contra por ejemplo si ocurre cualquier cosa siempre pensamos que lo están haciendo en contra nuestra si resulta que un día llegamos al trabajo y alguien cerró la puerta pensamos que lo hacen porque somos nosotros los que vamos a llegar y tratan de actuar en contra nuestra y nos tratan de molestar cuando puede ser que haya sido una casualidad o que haya sido el viento el que haya cerrado la puerta bueno, estoy poniendo ese ejemplo como podría poner otro ejemplo por ejemplo otra distorsión cognitiva es la que se llama de masimización y minimación que significa cuando vemos nuestros defectos como enormes y los de los demás como pequeños o cuando vemos nuestras virtudes como muy pequeñas y las virtudes de los demás como muy grandes esas son distorsiones que se producen en la información que nosotros recibimos en cómo la interpretamos cómo cómo manejamos esa información existen muchos tipos de distorsiones cognitivas y las distorsiones cognitivas en muchas ocasiones nos hacen interpretar mal la realidad con lo cual podemos estar chocando continuamente podemos estar teniendo problemas por ejemplo otra distorsión cognitiva es la distorsión que sufren por ejemplo las personas depresivas las personas depresivas siempre ven todo desde una perspectiva pesimista eso es una distorsión cognitiva porque las cosas que ocurren no tienen por qué ser todas pesimistas si un día hay viento pues lo ven como algo malo si un día hace un día precioso de sol piensan que es malo porque hace mucho calor si un día está lluvioso piensan que es malo porque está lloviendo todo lo que ocurre siempre lo ven desde esa perspectiva pesimista siempre lo ven las típicas personas que cuando hace calor se quejan del calor cuando hace frío se quejan del frío eso es una distorsión cognitiva porque están interpretando todo desde una perspectiva desde una postura personal e interpretándolo como que esa situación les perjudica cuando por ejemplo puede ser muy bueno que llueva cuando por ejemplo como ahora que hay una situación de sequía al menos aquí en España y la lluvia es muy buena si una persona lo interpreta de una forma negativa pues está distorsionando la información esto es más o menos la diferencia que existe entre distorsión cognitiva que es un fallo de información y la disonancia cognitiva que es una incongruencia que se produce entre aquello que nosotros pensamos aquello que nosotros queremos y la realidad que estamos viviendo cuando no existe esa congruencia en nuestro interior nosotros tratamos de solucionar esa incongruencia inventándonos disculpas el caso que poníamos de la víctima del narcisista que tiene dependencia emocional como no se puede alejar del narcisista porque tiene esa dependencia porque necesita estar a su lado entonces trata de justificar esas conductas perpetradoras esas conductas dañinas esas conductas tóxicas del narcisista trata de justificarlas buscando excusas pensando que va a cambiar que eso se va a solucionar pensando que detrás de todo eso hay una buena persona pensando que realmente el verdadero narcisista es el que conoció cuando se enamoraron y no reconociendo que eso duró cuatro días y a partir de ahí todo fue maltrato maltrato durante años y años y aún sigue con la ilusión esa es la disonancia cognitiva Harriet Arendt me preguntaba antes que cómo se supera la disonancia cognitiva bueno he explicado un poquitín antes más o menos de cuál es la disonancia cognitiva se supera sobre todo cuando uno se da cuenta de que existe la disonancia cuando uno ve esa incongruencia cuando uno eso ayuda mucho por ejemplo hablar con otras personas ayuda la introspección cuando se hace de una forma correcta ayuda a anotar en un cuaderno en un registro en un diario anotar esas experiencias que vamos viviendo porque todo eso nos hace ver las cosas desde diferentes perspectivas y salta a la vista que existe ahí algo que no cuadra existe una incongruencia entre esas conductas como alguien que nos golpea o que nos maltrata o que nos humilla o que está constantemente pinchándonos metiéndose con nosotros haciendo que suframos como alguien así puede decir que nos ama como nosotros siquiera podemos pensar que esa persona pueda amarnos o que en algún momento nos haya amado y nos trate de esa manera esa es la chispa o el detalle que hace descubrir esas incongruencias también ayuda mucho cuando contamos nuestras experiencias a otra persona y esa otra persona desde fuera sin esa dependencia emocional nos lo dice nos dice no no lo que te ocurre es que tú aquí existe una contradicción esa persona no te ama porque no te das cuenta de cómo te trata no puede ser que alguien que te trate así después diga que te ama eso ayuda mucho el hablar con una persona de confianza a veces hablar con un profesional con un psicólogo también puede ayudarte a abrir los ojos y a darte cuenta de esas incongruencias cuando uno se da cuenta de eso que no cuadra también la intuición lo dice la intuición avisa de esas circunstancias lo que ocurre es que en la mayoría de los casos no le hacemos caso a la intuición pero avisa entonces en el momento en que uno se da cuenta de esa contradicción es cuando se pone en marcha para solucionarlo es el caso de las personas que empiezan a plantearse que tienen que alejarse del narcisista porque están sufriendo y se dan cuenta de que eso no se va a solucionar esa persona está en el camino de destruir esa disonancia cognitiva la va destruyendo a medida que se va armando en contra del narcisista a medida que va protegiendo su propia vida va protegiendo su propia integridad moral para que el narcisista no la dañe en ese momento ya empieza a actuar de acuerdo a sus propias vivencias y a sus propios sentimientos de acuerdo a como está sintiendo se está sintiendo maltratado o maltratada está sintiendo que están abusando de ella entonces la reacción normal tiene que ser de seguridad de alejarse de esa persona maltratadora de tratar de huir de esa persona eso ya es luchar contra esa disonancia cognitiva soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices